Con sabor. Bienvenidos una vez más, soy Samuel Medina. El día de hoy haremos un exquisito pollo a la naranja que les gustará a todos. Comencemos. Con sabor. Pollo a la naranja. Receta para 4 personas. Tiempo de preparación. 30 minutos. Ingredientes. 2 pechugas de pollo. 1 cebolla. 4 naranjas. 2 cucharadas de salsa de soja. 2 dientes de ajo. 1 chorrito de vinagre. 1 cucharada de azúcar. 2 cucharadas de maicena. Sal y pimienta. Preparación. Preparamos la salsa. Para ello, exprimimos las naranjas en un bol. Añadimos la salsa de soja. Los dientes de ajo picados. El chorrito de vinagre. El azúcar. La maicena, que espesará la salsa en la cocción. Y un poco de sal y de pimienta. En un sartén a fuego medio, añadimos un chorrito de aceite. Cuando esté caliente, añadimos la cebolla picada muy finamente. Salpimentamos y dejamos cocinar 5 minutos, mientras removemos de vez en cuando. Pasado el tiempo, subimos la potencia del fuego y añadimos las pechugas de pollo, que ya están previamente cortadas en tamaño de bocado y salpimentadas. Mezclamos con la cebolla y sellamos durante un par de minutos. Hecho esto, añadimos la salsa que habíamos preparado al principio. Bajamos la potencia del fuego y vamos cocinando a fuego suave, mientras mezclamos con la cuchara. La salsa irá reduciéndose un poco, mientras también se va espesando por efecto de la maicena. Finalmente, puedes decorar con perejil fresco. Servir y disfrutar. Ingredientes. Dos pechugas de pollo. Una cebolla. Cuatro naranjas. Dos cucharadas de salsa de soja. Dos dientes de ajo. Un chorrito de vinagre. Una cucharada de azúcar. Dos cucharadas de maicena. Sal y pimienta. Bien, espero que esta receta les haya gustado, familia. Nos vemos a la próxima. Con sabor.